¿Qué hubo de? Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Somos el bueno, la mala y el feo. Puro show. Vamos a regresar con la estadística. Y la estadística tristemente dice... ¿Qué dice? Que nueve de cada diez nunca cumplimos nuestras metas de año nuevo. ¡San! Aparte dijiste cumplimos. Sí. ¿Me incluyo, Pau? Soy sincero. Pregunta, paisano. Comadre, ¿qué te has propuesto otros años que no se ha cumplido? Pero este año será diferente. ¡Dejar de toser! Un, dos, tres, cuatro. No, no es así, no es. Póme tú eso pa'lante, 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 pa'lante. Ahí te va la estadística, ¿eh? Ahí te va. La estadística dice, fíjate, está muy alta la estadística, güey. ¿Por qué, güey? Pero yo creo que está, ahora sí que pegándole al punto. Nueve de cada diez personas... Machín, machín. Nunca cumplimos las metas que nos proponemos a principio de año. ¡Ay! Desertamos. Hay tipo a mediados de enero. Sí. Principios de febrero, tal vez para la candelaria. Ya estamos ahí como que desertándose. Sí, en los camas. Ni a la semana, sí. A la semana. Hay gente que a dos días nomás. Paisano, comadre, ¿qué te has propuesto otros años que tal vez este año lo vas a retomar? Pero este año sí será diferente. Este año sí lo vas a lograr. O por lo menos ya llevas lo que va del año. Sí, claro. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. A ver, tenemos a Jorjito con nosotros. ¡Ese es mi Georgie! ¡Pelón! ¿De dónde nos llamas? ¿De dónde nos llamas, Georgie? De acá, de este lado, de Tennessee. ¡Tennessee! ¡Tennessee! ¡Está lejos! Oye, Georgie, ¿qué te has propuesto otros años que no se ha hecho, hermanito? Oye, Pelón. ¡Pau! Mándeme, amor. Más tardecito, un Miss de los Temerarios, por favor. ¡Órale! ¡Oye, este es un hombre! ¡Otra que le guste la música para dormir, no temerarios! ¡Dormir para bailar, para gozar! ¡A petición del público! Mira, Pelón, anteriormente, lo que me he propuesto es dejar de tomar, pero incluso cuando me estoy tomando, me estoy comiendo mis doce uvas. La de dejar de tomar, se me cae esa uva. Oye, Jorjito, ¿y qué nos gusta pistear, papi? De todo un poco. Soy así como el feo, de lo que caiga. Todo lo que hay en la mesa. Pues entonces, si dejas de tomar, tráemela pa' acá, güey, yo me la pego. Yo sí le entro, machín. ¿Por qué? Yo te voy a decir algo, conociendo, por ejemplo, al feo. No le pongas... Las nalgas. O más bien, yo ya lo conozco, nos sentamos a cenar, y cuando pide cerveza y un shot de tequila, ya valió madre. Ya, prepárate para o andar babysitting al señor, o aguantar a la Chayo, llorando a la Chayo toda la noche. ¿Dónde anda Andrés? A ver, güey. El señor se va. Oye, Chayo, la hace sufrir muchísimo. Sí, mi hijita. Santa Chayo. Tienes que disfrutar la vida, te va a llevar la que te trajo, y no tienes el tiempo comprado. Tú disfrútalo, si no, bye-bye. A ver, tenemos a Miguel con nosotros. Ese es mi Miguelón, ¿qué he metido? ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo están por allá? Muy bien. Ohio. ¡Oh, Ohio! ¡Venga, Ohio! Está en Ohio. Pues, ¿por qué le chiello? Oye, Miguel, a ver, ¿qué te has propuesto otros años que, pues, nomás no se ha hecho? Pues, primero era dejar a mi pareja, pero eso ya no está cumpliendo. ¡Ay, qué feo! ¿Por qué quieres dejar a tu mujer, Miguel? Pues, porque hay más mujeres esperando en la noche. ¡Cállate! ¡Qué grusión! Un aplauso, un aplauso. Ojalá te esté escuchando y te dejen ya a ti. Dicen por ahí, hay seis mujeres y un hombre, pero el hombre todavía no. El fellito ya sabe de eso. ¡No! Miguel. ¡Compadre! Hay que disfrutar. No lo dejes para el último, porque luego te quedas con él. No hagas cara fea, papá. A ver, mira, tenemos a José con nosotros. ¡Hola, José! Hola, buenos días, Pau. Bienvenido a nuestro programa, el show del bueno, la mala y el feo. ¡Eso! ¡Hola, mi amor! ¡Buenos días, bebé! ¿Y con nuestro? ¿Sí? Me suena a manada esto. Es que es parte del show. La gente se cree parte del show. No, no, joder. Es parte del show. Es parte del show. Son, son. Son la parte más importante. Más importante, obvio. Por lo que nos van a tragar. Claro. Oye, José, ¿de dónde nos llamas antes que nada, hermano? Pues, malas exes. ¡Dolos! ¡Muy bien! ¡Dalas, dalas, dalas! Oye, oye, José, ¿y qué te has propuesto en otros años que este año va a ser diferente? ¡Ah, hijo, se le cayó! ¡Se le desmayó! ¿Qué está haciendo? ¡Lo está actuando! ¡Lo está actuando! ¡Está viendo una chela este güey! ¡El del pelón! ¡El mismo que prometió el pelón! ¿Qué? ¿Qué papel? ¡El mismito que prometió el pelón! ¡Yo prometí bajar mi pantita! ¡Y sí se me bajó! ¡A la rodilla! ¡El contrario para la rodilla! A ver, José, ¿en cuánto andamos ahorita? ¿Cuánto pesas, más o menos? No, yo peso 185. Ah, ¿estás delgado, güey? Digo, bueno, depende cuánto mides. ¿Cuánto mides? ¿Seis pies? Seis pies. ¡Estás bien delgado, José! ¿Qué quieres bajar? ¿Cómo le hiciste para bajar? No, siempre me he mantenido en ese peso. Nomás era una broma para el pelón. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mentiras aquí en el show ni madre, loco! Yo también te quiero, José. A ver, tenemos a Alex. ¡Hola, Alex! ¡Qué peteo! ¡Qué bonito! ¡Sí, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buen giorno! Alex, ¿de dónde nos llamas? ¡Felicidades! ¡De Chicago, yo vivo! ¡Chicago! ¡Chicago, la vivienda! ¡Cómo hay raza bonita allí, fíjate! Bueno, yo... Una pregunta, este... Felicidades por la nueva, por su programa. Échale ganas que este año sea de éxito. Y una pregunta para ti, yo creo. A ver. La pasadita de la bienvenida. Oye, ¿sí es cierto? ¿Eh? Alex, ¿sí es cierto? La pasadita... No, no puedo, traigo otra picura. No, ¿pa' qué quieres después? Sí, que es con sandalia. No, pero no, ¿sabes qué? Se la vamos a dar... En un concierto privado, a lo mejor. Sí, Alex, lo que pasa es que... Bueno, tú nos llamas de Chicago, pero atención la gente de Dallas Forward. Vamos a estar allá el 15 de enero, en 10 días. El bueno, la mala y el feo. Ahí van a conocer a Pao Saso en vivo en el escenario. Chula, de morra. En un concierto privado, gratis, peso pluma lo vamos a tener, señores. Entonces, sí, sí, va a estar muy padre, Alex. Ahí le vamos a dar la patadita de la suerte y lo subimos a redes sociales. Sí, Dios, bien amiga de él. Sí, mi brother. Pues yo se lo llevo pa' un concierto. Obvio. Ahí nomás, ¿eh? También un aplauso pa' la patadita. Gracias, por favor. Se deja caer la greña, mi amor. Fue parte del contrato de que llegara, que consiguiera buenos artistas. Sí, si no, ni madre. Oye, Alex, ¿qué te has propuesto en el año, en otros años que no se ha logrado, pero este año será diferente, Alex? Pues yo pienso que yo empecí, guauro, dejar de tomar y tu poeta ya no viene cruzado. Hijo de la pegada, ¿qué te dije, güey? Es bien difícil, güey, es bien difícil. No, hombre. ¿Qué te gusta decir, Alex? ¿Qué te mata? La ansiedad, bro, de ver la botellita de tequila, la cervecita, y ahorita como está, el tequila se antoja más. Tequila y cerveza, lo que dijiste, me pierdo. Siete chatitos, cinco cervecitas y... Me pongo como león. A dormir, güey. Se pierde allá en la selva. A ver, regresamos con la estadística. Nueve de cada diez no cumplimos las metas que nos proponemos. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. La estadística dice que nueve de cada diez nunca cumplen sus metas que se proponen al principio de año. Desertamos. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Oye, fíjate que estoy buscando cuáles son los propósitos que más hacen. Y hay una estadística. A ver, a ver, a ver. Que dice que el primero es hacer deporte, ¿no? Que todo el mundo dice, no, yo me voy a ir al gimnasio, voy a correr, nada. Dejar de fumar. Ah, sí, como que se está bien difícil. No, también. Vicio terrible ese. Llamar más a la familia. ¿Ustedes sí le llaman a su familia? Así, a la lejana, a la lejana. Yo a mi hijo. Sí. Mi hijo nada más. Nada más. Es el único, sí. O sea, pero ya lo demás son familiares. ¿Sí? Un chorro. Los demás son familiares. A ellos, a los familiares no se les llama. No, a los familiares sí, a la familia sí. A los hijos dices tú. Sí, pues sí, a la familia que tengas. A los hijos de mi, ajá. Una hermana, una... Son familiares, ellos son familiares. ¿Sí? No. Viajar más. Bueno, tú ya, tú ya. Pero ya, parar de viajar, este güey. Ahorrar más dinero. Eso sí. Es muy importante. Sí, ahí sí. Buscar pareja. Ah, yo sí. Yo también, ahí sí. Bueno, unas tres, este año no quería mal. Se calman, por favor. No, no es pareja, es nalguita. Nalguita. Miren, conseguir un trabajo, y este que creo que es el más importante, ser una mejor persona. ¿En qué aspecto? Pues en todo. Se abarca demasiado eso. Cada día. Pues puede ser una mejor persona estudiando más, leyendo más, meditando, comiendo mejor. Una mejor persona descansando mejor. Claro, por supuesto. Viendo mejores películas. ¿Qué tal alejarte de personas? También, es muy bueno. Yo creo que también hay que saber cortar vínculos. Totalmente. Si quieres ser feliz, no tienes que tener personas tóxicas y negativas a tu alrededor. Aunque sean hermanos, eh, aunque sean papás, lamentablemente a veces tus propios padres. Cuidados, eh. Hay que tener cuidado con los toxiclans. Aunque sean hijos, hombre. ¿Qué crees, muchachos? Sí, mucha gente. Aquí en el teléfono tenemos una llamada de... ¿De dónde? ¡Sapito! ¡El sapito! ¡Eso es el sapito! ¡Qué rolón! ¿Qué rollo, sapito? ¡Sapo! ¡Cierro, pariente! ¡Brinca, sapo! ¿Qué rollo? ¿Cuál fue? Ya estoy brincando, güey. ¿Cómo brinca, sapito? Sí, mira, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. ¡Cáele para acá cuando brinca! Oye, ¿cómo se te hace la Pau? ¿Ya la viste ahí en las redes sociales? Sí, sí, sí. Es chula. Muchas felicidades, muchas felicidades, Pau. Mucho éxito con esos caballeros ahí. Más con el francotirador, ¿eh? ¿Quién es el francotirador? Pregúntale al pelón. Es el feíto, es el francotirador. ¿Qué tengo? ¿Un ojo cerrado? ¡Sapito, te la vuelas! Muchas gracias, amor. Es el francotirador sin rifle. ¡Vaya con pistolita! Sí. A ver, compadre, ¿qué te has propuesto otros años? Que también este año lo hiciste, pero ahora sí lo vas a lograr, Zapito. Pues mira, lo vengo pensando desde hace tiempo. Lo mío era dejar de echar chelas, men. Sí. ¿Y ahora? Te las tomas nomás. ¿Qué pasó? No, se me ha olvidado ese propósito y sigo cheleando. ¡Ah! ¡Hijo de la sapita! ¡Pues saludos, güey! Pues sí. Oye, Celón, le tengo una preguntita a Pao. Dime, mi amor. Este, nada más te quería preguntar que si también tu corazón es azul crema, como el mío y como el del peor. No empiecen, hombre, muchachos. Déjame que te contesto. ¿Qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos todos juntos a cantar! ¡América! ¡Águilas! ¡América! ¡Se juntaron, güey! ¡No, no rieguen, hombre! ¡Qué bonito! ¡No, ya hay que sacar al feíto de ahí! ¡Espérense los deportes! ¡No la rieguen, hombre! ¡Cómo hacen de pedo! ¡Sapito! ¡Al rato sale el feo! ¡Hale, pobrecito! Pero con las botitas de frente, papi. ¿Cómo? ¡Sí! ¡Y palazas! ¡Muchachos, excelente día para todos! ¡Este día! ¡Te queremos, Zapito! ¡Este día! ¡Será el más feliz de mis días! ¿Por qué? ¡Dónde te la hacen? ¡De va a ir un amigo! ¡No, pero te va! ¡Vamos a levantar el rating hasta arriba! ¡Lo que no hacen a ustedes! ¡Ay! ¡Tenemos a Antonio! ¡Hola, Antonio! ¡Qué metido! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días, compadre! ¡El Toño! ¿De dónde nos llamas, Toño? ¡Desde Boston, Massachusetts! ¡Boston! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, no conozco para qué ver! ¡Yo tampoco soy de Boston! ¡No! ¡Le deberían de conocer! ¡Aquí hay un calor de aquí! ¡Ay, pues! ¡Hay que vivir aquí! ¡Epa! ¡Un calor! ¡Está haciendo calor! ¡Pero dicen que es muy bonito y ahí está Harvard! ¿Verdad, Toño? ¡Sabe! Sí, es muy bonito. La universidad. ¡Bien bonita! ¡Qué chido! O sea, hay que ir de las originales de las 13 colonias, Massachusetts. ¡Oye, oye, Toño! ¡Qué si sabe historia este güey! ¡Es mil o de mil quinientos ochenta! ¡Ah! ¡Oye, Toño! ¡Qué propuesta, qué meta te has puesto otros años que no se ha logrado! Pero este año será diferente, Toño. Pues esa vez sí lo empiezo a lograr superadamente. ¡Qué pedo! ¿Qué te hizo esa mujer? Ah, muy mala conmigo, la verdad. ¿Por qué? Algo le hiciste, güey. No te hagas. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo más malo que te ha hecho? Nada que ver. Solo que... Lo que pasa es que no se pudo dar las cosas claramente. No llores, no llores. A veces... A veces la frente duele. Es decir que ya no. Exacto. Y el propósito también es tomar más. Tomar más. Tomar más para olvidarla. ¡Ay, pues no! ¡No, hombre! Así menos. Imagínate, Toño. Invítala, Pau. ¿Tú chupas, Pau? No, yo no tomo. Ok. Cero alcohol aquí en este cuerpo. Ni modo. Oh, sí. Sígueme invitando a mí. Pues ya qué. Él te chupa. Estás escuchando el podcast del bueno, la mala y el feo, donde tenemos la trampa, la enchufada, mucho cotorreo. ¡Puro chupas, gente! Vamos a regresar con Noti Entra y... ¿Qué creen? ¿Qué? Una compañía se puso las pilas. Dijeron, oye, ¿por qué no lo hacemos? Rentan gorditos por hora, papá. Hay que ir. Hay que aplicar. ¿Saben para qué lo rentan? ¿Para qué? Para lo que menos te imaginas. ¿De qué se trata? Ahorita les platico los detalles. ¿Cuánto? ¿Dónde? Ahorita les platico todos los detalles. Oigan, si quieren ir allá a Las Asias, ¿Les gustaría conocer Asia? ¿Allá con Chinito? Sí, allá. Qué rico un masaje. Yo quiero conocer Singapur. Sí. Pues Singapur. No, no, no. Singapur. Singapur. Sí, allá está bien bonito, dicen. Oigan, pues les voy a contar cómo se pueden ir. Si dices, híjole, no tengo presupuesto, yo les tengo la solución. Todo iba bien. Tenía a su mejor amigo en el fondo del mar. ¡Órale! Y un día tomaron la decisión errónea. ¿Qué pasó? ¿Cuál rato te cuenta? El buen, o la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. No te entra. You are fake news. No te entra. Chavos, a una compañía, gente, se le prendió el foco y dijo, ¿Ve qué, loco? Vamos a hacer lana rentando gorditos. Hola. Uy, muy bien. Muy, muy bien. ¡Vente! Moviendo la pancita y tal. Ese gordo es bien famoso, el de la panza. El de la panza, ¿verdad? Ahí te va. Ahora, los gorditos que puedes rentar, y para poder trabajar, siendo gordito, tienes que pesar 100 kilos o más. ¡Hala! Que son 200 libras. Estamos hablando de, no feo, estamos hablando de 220 libras. ¡Ay, eso es la fregada! Yo en lo personal, en lo personal, digo, ya no peso eso, pero pesaba 223 libras. ¿Y ahora? Ahora peso 185. ¡Ay, ay, ay! ¡40! No, se ve súper bien. Le quedó la panza así como si trajera una mini, mini, mini falda. ¡Ja, ja, ja, ja! El cuero que le cuelga. ¡Micro mini! Parece que trae la cangurera, el pelón, ¿verdad? Sí. Pero se puede cortar eso, o te la amarran, ¿no? No, al contrario, es six pack lo que trae. Te encargo la piel que te sobra para una chamarra y las botas. Ahora, estos gorditos, fíjate, pero ese es el mínimo. Sí. O sea, es de ahí para arriba. Sí. Hay gorditos de 110 kilos, 120 kilos, que estamos hablando de 250 libras. O sea, de ahí para arriba. Sí. Ahora, esta compañía la renta en México por 250 pesos la hora. Ok. Estamos hablando que en dólares, paos, que son unos, por hora, unos, ¿qué? ¿10 dólares? 10, 12 dólares, ajá. 12 dólares por hora. Sí, 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 más o menos. También el jale, por hora. ¿Por hora cobra el gordo? Ahora, si le pagan al gordito. Páguenle por libra, mejor. No, saldría muy caro. Saldría muy caro. El carísimo de París. Ahora, ¿por qué rentar a un gordo? ¿Para qué, loco? Es, ahora sí que para lo que menos se imaginan. La gente los ha rentado para todo. Por ejemplo, Pau. Sí. La señorita Pau Saso. Dígamelo. Nuestra nueva compañera del bueno, la mala y el feo. ¿Usted para qué rentaría a un gordito? ¿Para qué se te ocurre rentar a un gordito? Para abrazarlo. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí. Que yo les quiero decir algo. Muy importante. Yo prefiero a un hombre pachoncito que un hombre flaco, 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 flaco. Sí. ¿Como Peter Languila? No. No, yo prefiero un hombre pachoncito. Sonchito. Gordito. Si alguien que te abrace y te proteja y te cuida. ¡Ay, qué bonito! Que sea como una cosa de peluche. ¿Qué has lo buscado yo también? Pero mi mujer. Un hombre flaco no sirve para nada. Está debilucho. Se quiebra todo. Se duele. Se muere. A ver, Feo, ¿tú para qué rentarías un gordito o una gordita? El otro día vi un gordito. Me gustaría rentarlo para que me aplane y el terreno loco que compré. ¡Qué feo eres! Yo lo escargo y es que se vaya robando el huella así. Pues ahí va. De bajadita. Esta compañía comenzó el año pasado. Le está yendo muy bien. Y ahí les va el top 5 por qué han rentado a los gorditos. ¡Oh, my God! A ver. Número 1. Una gordita o un gordito te ayuda a un desafío de terminar una comida. Hay restaurantes hoy en día que tienen desafíos. Sí. Como, por ejemplo, el burrito más grande. Sí. No, entonces alguien lo lleva así como compa, lo renta y lo lleva como compa. ¡Eh, güey, a ver, acábate el burrito! Y le pagan y todo el rollo. O sea, como entretenimiento también. Hay tortas muy famosas allá en la Ciudad de México que llegan a pesar hasta 15 kilos. ¡Ay, güey! Y si tú te la acabas... 15 kilos. La torta... Tú te la acabas. Claro. La tortish con un licuadito, con un refresco y todo eso. No te mueres. Te regalan la cuenta y te regalan como 250 dólares. A ver, espérame, estamos... 15 kilos son 33. Sí, de torta. Es una locura. Exacto. ¿Para qué te arriesgas? Te mueres, no. Sí, no, no, no. Demasiado. Ahora, también los han rentado, fíjate, para escuchar problemas. ¡Ay! Qué raro esto, ¿no? ¿Qué es eso que tiene que ver el peso? Esto yo también lo he escuchado. Pues sí. No, pero simplemente es una persona. Sí, por eso. ¿Y me puedes platicar tu red? ¿Pero no dan chance de opinar o qué pedo? Yo esto lo he escuchado mucho con chicas de la vida alegre que hemos platicado con... ¿Y tú qué haces platicando con chicas de la vida alegre, pelota? ¿Qué es lo único que puede hacer con su impotencia? Platicar nomás. Bueno, es que uno como comunicador, como entrevistador... No, es que... Digo, les hemos preguntado... ¿Sí? Y muchas dicen que los hombres a veces llegan y... Y platican. Y platican de su vida diaria. Ay, qué mentiroso. Vete a platicar con tu... El músico no se la crea. Sí, o sea... A ver, también los han rentado a los gorditos. Para que salgan juntos... Ah, ¿cómo? Con quien los renta... Para que el otro se vea más delgado, güey. ¿Qué? O sea, si de... A ver, párate junto a mí. Ahora sí me veo más delgado. Foto. Y hasta sube la... Qué personas tan horribles, de verdad, o sea... Qué miedo, güey. No. Y también para elegir regalos... Los han rentado para elegir regalos para otros gordos. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo tengo un muy buen amigo gordo... Sí. Por ejemplo, le quiero regalar algo al Cookie Monster. Al productor aquí del programa. Ay, no. Es otro gordo para que compres algo. ¿Qué? Es hermoso, no lo crees. ¿El Cookie Monster? Sí. Es un marrano este güey. ¡No, güey! ¿Cuánto pesas? 225 libras de puro cariño. ¡No, güey! ¡Veinticinco! ¿Puro veinticinco? ¿Eh? 225. Sí. ¿La última vez estás en 250, güey? No, nunca he llegado a 250. ¿Eh? Nunca he llegado a 250. Lo más que llegó a pesar es 233, por ahí, 30. Es un coche. Ahorita salió y regresó a 3 libras menos. ¿Qué ha dado un coche? ¿A dónde fuiste? Oigan, ¿les gustan las vacaciones? ¡Sí! ¡No saquenlo! Amamos las vacaciones. Es el momento perfecto del año, ¿no? Donde estás con tu familia, con tu novio, te vas solterito, solterita. ¿Y qué rico es? ¿Ustedes qué son? ¿Team frío o team calor? ¿Qué prefieren irse a la playita o a la nieve? Calor, calor. Ay, calor a la nieve. ¿Calor? Fíjate que yo en lo personal no tengo tanta preferencia, pero... Sí. Yo digo que calorcito. Calorcito. Entra a la playa es algo rico, ¿no? Algo delicioso. Sí, pero no es algo que me mate. O sea, si está frío y todo, por ejemplo, Japón. Ay, 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 qué payaso. Por ejemplo. Bueno, güey. O sea, frío en Islandia, ¿no? Uno que conoce el mundo. Ay, para, tío. Ok, ok, bueno, no sé, hablemos de, a ver, Rusia. Ay, cállate. Qué payaso. ¿Qué te digo? ¿Qué quieres hablar Michoacán? Claro, arriba Michoacán. ¿Qué? 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 Así se maneja, pura Europa y el pueblo. Qué payaso. Bueno, nosotros que... Yo voy a la Bubulaya y en Obregón, así se llaman. Claro. Llévame a la Bubulaya. Un callo de hacha bien perna y te lo sacan y te lo... Digo, te lo sirven. Y te lo sirven. Pero sigo, muchachos. Oigan, riquísimo irse a la playita que te dé el sol. Y una playa exótica. Les voy a platicar. Nos vamos a ir lejos, 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 lejos. ¿A dónde? A los taiwanes. Les quiero un platicar de Chen, 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 Chen. ¿De dónde? ¿Cómo se habla la ciudad? Chen, Chen, Chen. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me encanta tu taiwanés. Yo me triunfo. ¿O qué hablan en Taiwán? ¿Chino o taiwanés? Taiwanés, ¿no? No sé. ¿Sabes lo mismo? Sí. O mandarín. No creo, ¿verdad? Naranjín, naranjín. Bueno, lo que hablen allá. Sí. ¿Quién? ¿Así se llama? Así se llama el papá. Oigan, pues fíjense que este señor, que es el primer ministro, dijo, aquí en Taiwán, en las islas, ya no está llegando gente. ¿Por qué? Porque pues la pandemia, todo, les pegó muchísimo. Y dijo, yo ya sé, voy a hacer algo para que las vacaciones sean perfectas para todas las personas de todo el mundo. ¿Y qué creen? Que va a darles dinero a las personas que quieren ir de vacaciones para allá. Así que si tú quieres ir a Taiwán, por favor, por favor, comunícate con el señor Chen Chen Yen, que les va a pagar absolutamente todo el viaje. Que quieres vuelo business class, papá, te lleva. Que quieres estar ahí en la isla, papá, te lleva. Solo tú pagas tus viáticos allá. Lo que comes, el hotel y así. Pero todo el vuelo y así está incluido. Ok, ¿y dónde nos comunicamos con el señor este? ¿Qué dijiste? ¿En la cuál página? 55, 27, 38, 32, 29, no. Chin, don, dan, dan. Ahí. Chin, don, dan, dan. Oigan, les incluye también, de bienvenida, un masaje taiwanés. Ay, ese es el masaje de los taiwanés. Y yo les tengo una pregunta a ustedes. Ay, a mí. Chicos. Dice así, si vas tú solito. A ver, a ti, Pelón, primero. Ajá, a ver. Si tú vas solo, te hace el masaje una taiwanesa guapa, sensual. Chiquita, preciosa, ella en estrella. Llegadita. Pero si tú vas con tu mujer. Ok. El masaje lo hacen dos hombres de Taiwán. No. No. La pregunta del millón. Pelón. ¿Vas solo o acompañado? No, pobre güey. A ver. Pobre, es pa' qué le... Güey, va a ir con la vieja. Ahí vean los dos chinitos. Dos chinitos brincando encima de este baboso. Fui a Colombia. Sí. Mi sueño ir a Colombia. Híjole. Era con su vieja. Fuiste solo. Dime que fuiste solo. Como macho alfa. No sueño. Lomo plateado, pelo en pecho. Pobre baboso. Que manda en su casa. Pobre baboso. No, tuvo bien bonita la historia. Sí, allá con Pablo, que la hacienda de Pablo Escobar. Yo dije, me va a traer unas historias y fotos de la... No, hombre. Hombre respetable. Te felicito, pelón. Gracias. A mi tierra se llama Mandilones. Triste. Qué bonita historia como la del Titanic. Uf. Todo empezó en Obregón. ¿El Titanic es bonita historia? Es una historia de amor. Es una historia bonita, güey. Así empezó esta historia del tiburón y el buzo. Ala. Resulta que una tiburón, un tiburón hembra... Ajá. Ponme la música del Titanic, baboso. Sí. No, espérate. Porque va a mostrar. La historia del Titanic no es bonita. Pues no, imagínate. Murieron ser bonita. Murieron miles de personas. Y este... Qué bonita historia del Titanic. No, idiota. La historia de la película. Este baboso. Ponme la música del Titanic, güey. Hablando del Titanic. No, hombre, güey. Sí les dije que mi abuelo... Era el pescador. Cuando el Titanic, él gritaba y él decía... Él estaba presente. Y él decía, esta madre se va a hundir. No manches. Nadie le creía y él gritaba y decía, esta madre se va a hundir. Sí. Hasta que lo sacaron del cine a mi abuelo. Ay. Ay, qué sé. No, ya les voy a dar un dato real, por Dios, por Dios. La familia de parte de mi mamá es italiana. Y ellos viajaban mucho en bote. Empezamos, hijo de la verdad. Los míos son rusos también. Bonche barro. No, ya. Fuera de broma. Mi bisabuelo viajaba mucho en barco. Y mi bisabuelo compró boletos para el Titanic. ¿En serio? Y no se subió, gracias al señor. Si no, no estaría aquí. Y en mi casa tenemos los boletos del Titanic. Sí. Es una religión familiar. Qué locura, no imagínate. Y no fue. Y luego se despertó porque estaba soñando. No, te lo juro, por Dios. Por Dios, por Dios. No me digas que era Leonardo DiCaprio, era Jack. Sí. Jack. La historia se va a suener. Era Leonardo del campo, el papá. El abuelo. Entonces, este buzo, una vez se encuentra a una hembra tiburón. Ok. Porque tenía un anzuelito metido en el hociquito. Y dijo, pobrecita. Y se lo sacó. Todo empezó hace 23 años. Wow. Y después, con el pasar del tiempo, se hicieron amigos. Todos los días el buzo bajaba al fondo del mar y miraba a la tiburón y ya andaba dando vueltas. O sea, el tiburón era hembra. Era hembra. Tiburón sin jugada. Se llamaba Emma. 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 Y de repente Emma regresaba. Y cómo supo que se llamaba Emma, le preguntó. Ella le dijo. Ella le dijo, mi abuelo. Emma. What's your name? Emma. Hacían los tiburones. Bien femeninos. Emma. Y cada rato que la Emma se cuatrapiaba y mordía una carnada, se le metió un anzuelito. Porque había muchos pescadores ahí en las Bahamas. ¿Cómo se dice? ¿Bahamas o Bahamas? Se dice Bahamas. Y llegaba Emma y decía. Pregue un anzuelo. Y se lo quitaba. Era como una relación de mejores amigos, güey. Qué bonito. Qué bonito. Todo iba bien. Qué precioso. Qué precioso. Precioso. Nadaban en el fondo del mar, así como la sirenita. Ay, qué bonito. Todo iba bien bonito. Y bailaban. Una vez. Y bailaban. Todo iba perfecto. Iba perfecto. ¿Qué pasó, feo? Hasta que una vez, Emma le dijo. Te invito a comer. ¡Hala! ¿Y qué había para la cena? Mira, no sé, pero le arrancó el brazo. No manches. Es en serio. Me hace a la buce. Gracias a la buce. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. Puro show.